Hola, mi nombre es Magdalena y junto a Fundación Mustaqui te damos la bienvenida a esta tercera parte de la experiencia creativa Una mascota en tu familia Preparemos nuestra imaginación, vamos a estirar nuestros dedos para que los colores fluyan Y respiramos profundo Lo que vamos a hacer el día de hoy es darle color a nuestra mascota Para eso los materiales que necesitamos son Recipiente con agua, pintura y pinceles Ya estamos listos para empezar a pintar Voy a empezar a ponerle color a Felipe, mi mascota Voy a preguntarle, ¿qué color te gustaría para tus alas Felipe? Me dijo celeste Bien, tomé celeste, voy a batirlo Y con un pincel suave, empezaré a pintar Hoy parece que le da mucha cosquilla Tranquilo Felipe, yo te voy a acompañar todo el tiempo Para distraerlo, lo voy a ir haciendo algunas preguntas y vamos a conversar ¿De dónde vienes Felipe? De otro planeta ¿Y cómo era ese otro planeta? Como el desierto, guau Felipe prefiere que sus alas yo las pinte con mi dedo para que no le dé tantas cosquillas Anda preguntándole a tu mascota cuando la pintes, ¿cómo se siente? ¿Prefieres pincel? ¿Prefieres que pintes con los dedos? Una vez que termines con las alas, empiezas a pintar cada detalle de su cuerpo Recuerda que puedes elegir los colores que quieras Esto le va a dar una personalidad ¿De qué color quieres que sea tu aleta Felipe? Roja, guau Vamos a pintarla roja ¿Así te gusta? Ya A Felipe le da un poco de miedo que le pinte la boca Así que le taparé los ojos Y lo ayudaré para que no tenga tanto miedo Trataré de hacerlo lo más rápido posible Para que no se asuste ¿Tú cuándo sientes miedo? A veces a mí me da miedo cuando se hace oscuro Y es de noche Felipe me dice que también le da miedo la oscuridad Prefiere siempre tener la luz prendida Listo Felipe, fuiste muy valiente ¿Sentiste mucho miedo? Bien, y lo superaste Ya terminé de pintar a Felipe mi mascota Te invito a que pintes la tuya Usa los colores que más te gusten Y te invito también a escribir su historia ¿Quién es? ¿Cómo se siente ahora que tiene color? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Qué le da pena? ¿Cuándo se siente alegre? Ya puedes empezar a jugar con tu mascota Recuerda hacerle un lugar para dormir Deja todo limpio y ordenado Y nos vemos en el próximo video De una mascota en tu familia Donde vamos a jugar con la imaginación y el dibujo ¡Chao!